Esto no es radio por 99.3 Y retornamos en la parte final de Esto no es radio. Señores, miren, esto es un contenido que uno no suele hacer. Un contenido, un contenido. Este sería de Patreon. Sí, sí, no, un contenido que uno no suele hacer porque una vez intentamos hacerlo y se quillaron. Sí, hubo un pique general aquí. Pero es justo que ante un acontecimiento nosotros como equipo nos sintamos contentos. Claro. El viernes nos dieron una sorpresa. Bueno, sorpresa para la graciada. Fue una sorpresa para muchos el hecho de que nuestro CEO regalara un vehículo nuevo de paquete a una empleada de este programa. ¡Una llireta! De este programa. Sin que se muera nadie de aquí. Y fue a nuestra querida coordinadora Yuelina Familia. ¡Yuve! 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 Ya no es Karen Cré. ¡Ay no! Ahora es señora Cré. Que no, que no es Mano Negra. No. A los que muchos creen. Yo no soy Mano Negra. Tan linda. Mano Negra es un ser de bondad. O quién sabe. Y Mano Negra es tan desgraciado que él va a publicar ahora y que revelan el rostro de Mano Negra. O quién sabe. A lo mejor sí lo es. Y que Mano Negra da la cara. Como dijo Ariel, primero decirte que tú eres un ser muy especial, que te amamos, te queremos mucho, colaboradora, incansable, dispuesta, dispuesta, si te tienes que ir para Montecriti, para donde sea, sin decir, se me quedó el carro. Tú simplemente vas. Yo estaba en ligado. No, de verdad, porque lo estaba hablando con David justamente ayer de lo orgulloso que nosotros estamos de ti porque tú asumes 200.000 papeles con toditos nosotros de un día manager de Ariel. Y bregar con tanta gente es difícil. Con bregar con tanto loco es difícil. Y mire, ella se ha mantenido más o menos bien. No, no, no. Con los problemas de cada quien aquí. Bregar con los problemas de cada quien aquí. Mira, para que, antes de que tú hable, para que la gente entienda. Yuelina, mira, recuerda primero que tu entrada aquí responde a una necesidad urgente que teníamos y tenía que ver con el tema de mi salud. Tú entraste aquí después de mi evento de salud donde yo realmente sobreviví. Habían días que yo no podía ni hablar, habían días que yo estaba grave aquí en el programa y fue la ayuda tuya la que hizo que el programa continuara como ha continuado. Así que sin ti no lo hubiésemos hecho y no lo digo solamente por la empresa. Yuelina es el monitoreo mío de parte de mi esposa. Sí. Me dice, ya Mariel que duerma. Yuelina, yo nada más le falto hoy a bañarme en la mañana. Sí. Yo me le falto a levantarme, échame de agua, levante la bolsa. Yuelina me fue a bucuna, yo como no aparente. Exactamente. Entonces, son tantas las cosas que Yuelina hace aquí de estar pendiente de que si Jhonny va a llegar temprano, que Casal no va a llegar. Si Papo llegó. Si Papo existe. Si Papo. Papo llame, me dice Yuvejón y Ariel no está bien, llámalo, dile que duerma, por favor. Si Casal desayunó, si no desayunó. Casal no me tome la cabina. No, y también la incondicionalidad tuya con la empresa. Ajá. Porque no es solo, es decir, puede que te hayamos contratado para este programa, pero la incondicionalidad tuya que has tenido con la empresa. No, la verdad de seguridad, Yuelina, ¿sirvió? Y mantener. No me toques al artista, por favor, cuidado, proteja al artista. Y mantener ese lazo con el tema de la oficina, con nosotros, porque es también como calmarlos a ellos, calmarlos a nosotros, eso es muy fuerte, yo quiero llorar. Es que Yuve le marcha. ¡Cállate, estúpido! Yuve, ¿cómo tú te sientes? A suerte. No, la verdad es que papá Dios nos da regalos que que no nos los esperamos nunca. Yo escuchaba esto en nuestra radio, yo decía, wow, qué programa tan ápero. Yo decía, wow, yo le dije a Jony un día, Jony, a mí me gustaría ver cómo funciona esto en el radio en backstage. Dice, Jony, está bien, yo voy a avisar para invitarte para que vengas al programa o sorpresa el día que yo vengo, adivinen qué, Jony no vino. No, no, pero te recibimos igual. Y todo chévere, ahí conocí a Isidro, a Mano Negra. Ese perro del diablo. No, no, Isidro era un amor. Perro bandido. Y cuando yo vine, mi sorpresa fue que me encuentro con Melvin. Cuando yo me encuentro con Melvin, yo ni sabía, o sea, yo no sabía mucho de quiénes eran los propietarios de la plataforma y nada de eso. Y yo conocí a Melvin de otros tiempos, igual que el señor David. Y dice, Melvin, ¿y qué tuvo que aquí? Y digo yo, Jony, me dijo que viniera. No, pero vamos a hablar, ven, siéntate, vamos a hablar. Y la verdad es que para mí ha sido un regalo del señor coincidir con ustedes, trabajar con ustedes, fluir, el vivir la experiencia de que papu no llega, de que Gaby está mala, de que Casal no interrumpa tanto. de ver los grandes profesionales que son ustedes y cómo día a día, cinco días a la semana, ustedes dan el todo por el todo. Lo que nosotros vivimos en cada break, en el Casal, sal del baño, date rápido, la fila, o sea. No me comen cabina. No me. El Mano Negra chocó una guagua y la volteó. ¿Qué le chocó una guagua? Mano Negra chocó una guagua con 20 gente y la volteó. No. No, no, no. Ay, Ari. Eso fue un accidente. No, que Juve sale y resuelve todo. Es como que, nada, este viernes, este viernes pasado fue una sorpresa para todos realmente porque nosotros entendemos que tú te mereces eso y más, Juve. No, lo veníamos pujando pero no sabíamos que iba a ser el viernes. Era como una cosita. Nosotros no sabíamos. Melvin no me dijo nada. A nosotros nos habían dado el dato, nos habían revelado el secreto. Señal, lo que pasa es lo que pasa es que no sabíamos cuándo se iba a realizar. Exacto. Y llegamos también a dudar de nuestro querido porque nosotros decíamos pero ¿cuándo? Y él no, que eso viene. Y miren, él enseñó hasta fotos. Sí. Miren lo que va a suceder. No teníamos hasta la foto del vehículo. Exacto. Y nosotros dije, guau, qué fabu. Ok, muy bien, pero ¿cuándo? Entonces, la verdad es que incluso para nosotros que sabíamos que se estaba cocinando la situación, o sea, se estaba cocinando tuya y peta, fue una sorpresa, una hermosa sorpresa que fue el viernes pasado porque ya tú venías con tanto problema con tu carrito. Sin decirlo. Señores, miren, cuando ese carro se me apagó en la embajada, yo quería que papá vio llegar y me buscara. Vale destacar, vale destacar que todos los problemas que te dio tu vehículo anterior nunca fueron una excusa para que tú no hicieras tu trabajo. Exacto. Increíble. Siempre, siempre, siempre puntual, siempre cumplida y siempre haciendo un trabajo que va más allá. Y de psicólogos de nosotros, Lisbeth. Y que señores, qué capacidad, qué capacidad, yo sé que esto es un comentario al margen, pero qué capacidad tiene la gente de convertir en algo negativo, algo tan positivo. Yo les recomiendo a todos ustedes, el público que le gusta y al que no le gusta, pero es público como quiera, de esto en este radio, que qué bonito es sentir la energía positiva del otro y sumarse a esa energía positiva. Y qué feo es cuando usted ve algo positivo que le está pasando al otro y lo único que usted tiene que hacer es a sacarle un filo negativo a esa vaina. No, señores, así no es como funciona. Por eso, todos nosotros estamos aquí súper contentos contigo y principalmente porque nosotros sabemos que esto es una retribución a ese trabajo en comiabra ganado. Es muy merecido. A ese día a día que tú estás aquí, a que el día que tú no vienes tenemos situaciones porque es que hasta cuando una marca quiere comunicarse con nosotros, agarra y llama a Yuvelina y Yuvelina tiene que hacer de representante, tiene que hacer de qué sé yo cuánto de esto, de aquello, de todo junto al mismo tiempo y la verdad es que las ideas de Ariel para poder ejecutarlas hay que saber entenderlo y tú, al igual que a todos nosotros, tú has sabido entender esa es un doctorado es un niño de cinco años que está llamando a la DGI y le va a bajar tu número de codificar a Cárez Alto es una cosa es un niño no, para mí para mí es un honor no solamente el recibir el regalo sino el ser parte el convivir con literalmente una familia señores, la gente no tiene una idea de cómo uno se lleva aquí dentro si nosotros nos queremos aquí nos queremos matar a todo el mundo es matar extremo extremo nos va a quedar chiquitos aquí es a matar lo que nos vamos a dar todo es el baile que queremos espérate saque el cuchillo ahí que tú veas si entiendo la presión de las extremas que nos va a matar todito aquí que es lo que queremos cállate cállate en ese teatro coño muchos más queremos yo te amo mi amor espérate mi amor mira, él tiene una gran mujer cuídala oye, me cuídala cuídala carajo no, no, eso lo sabe todo el mundo mano negra tiene una teoría mano negra tiene una teoría ay 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 y ya te jodiste ya no me voy a arreglar jipeta nueva ya te jipeta hay un apartamento ahora vamos a buscar la mano vamos a hacer una subasta con el carro de jubilín no, 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 ya ese carro está asignado está asignado no, mira yo quiero agradecer a todos los ejecutivos de acá de la empresa luego por acá que es nuestro programa dice como dice Ariel el programa el programa más cuidado el niño lindo de la plataforma y el que más dolor de cabeza da en el piso dos también pero nos ama porque me dicen nos tienen arte yo pero vamos a hablar quiero agradecer de verdad Melvin David Santiago doña Ani Chari Ninoska de ellas señores ustedes de verdad que que me sorprendieron que yo no tengo palabras que cuando yo llame a mi mamá dice mami yubilina yo dime mami guarda la moña mi hija y yo mami porque yo voy a guardar la moña si porque cuando tú me la enseñes yo quiero ver la moña cuando tú detrás Santiago tienes que poner la moña con moña es más bueno algo muy importante yo sé que un vehículo es un vehículo y no importa nada pero que se siente quitarle los platos con vehículo yo quiero que tú me digas si te había pasado antes y que tal se siente manejar este maquinón en mi vida en mi vida o sea cuando Melvin dice mi nombre lo primero que yo pensaba cuando él dijo queremos premiar a un colaborador yo dije wow Isidro que ápero niño apérate de ese sueño y cuando dijo colaborador dijo que yuvelkis en contabilidad mierkina yuvelkia pero cuando Melvin dijo mi nombre a mí me empezaron a temblar las rodillas tú me dijiste más que no te respondía la rodilla y pasa en otra forma también ahora yo siento lo que usted decía y cuando me monté en el vehículo que Santiago me dijo quítale los plásticos yo decía wow yo nunca en mi vida me imaginé ay Dios y ese vehículo no es tuyo ese vehículo es tuyo ese vehículo es tuyo no es un préstamo no es un inicial no es no un vehículo asignado no es tuyo miren yo quiero decir tres cosas tú puedes renunciar y el vehículo es tuyo el vehículo es mío está mi nombre entendiste es verdad ya he checasado el vehículo tiene un sticker certificado de que es cero kilómetros sí no me ha tenido seis kilómetros porque lo trajeron aquí todo lo que Santiago dijo de verdad que me sorprendieron tus palabras Santiago la gente tiene una percepción de ti que es muchas veces muy errada y como les dije en privado no todo el mundo merece conocer la calidad de los corazones de la gente que maneja este edificio o sea son personas nobles son gente prudente que se manejan con mucha sabiduría Tolentino Dios mío Tolentino es un ser humano que agarraba y cuando yo le escribí a usted en el grupo señores miren voy a llegar tarde a Garabi le mandaba las fotos a Santiago a Melvin y a David y yo pero señores y realmente nunca 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 esa fue la intención es un regalo que para mí es una sorpresa que todavía estoy sin palabras mano negra te falta una lagrimita aquí y manejar la mano para Gaby pero el manejo Gaviano la protagonista es ella te falta tu lagrimita el manejo Gaviano entonces tu mamá te dio poca pela ay Dios mío pero que vengan muchas radionovelas con muchos vestuarios por favor como se siente manejarlo que sí que es rico así guía hidráulico suavidad un aire que pita dime de esa cosa cuando mi novio se monta me dice wow mi amor y yo sí mi amor wow a tu novio decirle que tiene una gran mujer que te cuide que te respete que te valore él lo hace se lo estamos diciendo a nosotros aquí espérate no lo defienda no lo defienda que se duerme los laureles claro tú eres una mujer demasiado trabajadora amor o sea yo creo al final que a veces cañe casal miren a veces deja que terminen una idea Dios mío casal a veces la idea que se tiene de las féminas de las mujeres lamentablemente también tú sabes Ariel yo creo que es todo lo contrario o sea la mujer tú eres una representación de la mujer trabajadora de la mujer buena de la mujer seria de la mujer hecha pa'lante de la mujer que no se queja y de la mujer que es un complemento perfecto para un hombre entonces por eso le decimos que te cuide mucho porque tú eres incansable a veces yo digo wow pero la vida privada de Yuvelina como te hará porque está aquí está allí está allá está con nosotros nos llamas para calmarnos nos entiendes de verdad nosotros no somos seres fáciles lo tengo que decir para nada y tú eres una bendición para nosotros de verdad y te voy a decir y gracias por esa mano amiga para Ariel también porque una cualidad que tú tienes que también la tiene Isidro y si mi amor y es muy 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 pero muy escasa en estos medios y yo creo que es el mejor valor que puede tener un ser humano que trabaja aquí para el puesto que tiene Yuvelina para el puesto que tiene Isidro y para el puesto que tienen otro que no quiere ser altista gracias nunca para nada yo quiero decir algo breve para cerrar gracias a todos por sus palabras y yo creo que que la clave de tratar de ser esa persona de mí que ustedes describen es no quejarse es vivir en agradecimiento nosotros somos muy privilegiados que podemos respirar señores todo todo lo demás es efímero todo lo demás pasa ahora bien que cuidemos siempre la esencia de esto no es radio aunque la aldea del sonido te hay muchísimas gracias nosotros regresamos mañana la 7 Eva te entrega más de esto no es radio y ahora con el himno